bueno hemos llegado donde flora este es el lugar de flora tienen la bata y estamos parqueados hasta el torito tamaño animal y aquí pues tienen un par de carritos bueno alrededor vamos a ver cómo hacen el pan aquí donde flora tu mamá se está acuerdando de los viejos tiempos y recuerda que todo el pan se lo compraba él y la paleta mi mamá con la paleta ahí está la paleta aquí está hola cómo está bien qué bueno este lo dijeron los panes que están haciendo estas panaderas no vamos a comprar pan para llevar cuando se le quema estará muy caliente ya mi se está jolgando le vamos a poner la pala la paleta se está levantando ya estará muy caliente de seguro vamos a ver aquí vamos a ver el tantello como es tenerlo caliente y qué es quesadilla pan de torta pan de torta ajá y cómo decía Nadia? el pan? el pan! ahí la miraba yo cuando andaba vendiendo pan esta mujer yo ladrillero y era panadera mucha así es todo lo va a hacer Juanita aquí es donde está la gente? es donde está el trabajo? no no pero no, pero más despacio puede ser que se no está lleno así es como se cocina el pan aquí de flora pan de torta pan artesanal es un pan artesanal y aquí tenemos ¿cómo se llama usted? ¿cómo se llama? Daisy 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 es la que está haciendo el pan yo tengo una hermana llamada Daisy y son de la religión del mismo yo tenía vos creo vos David ¿ah? del séptimo día sí 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 y ahorita pues van a poner más ya se está ya se está dorando ¿verdad? ya qué rápido se le puede quemar sí ya se va a derretir la cámara no hombre ese video va a tener ahí muy también ahí va a ver sí y luego aquí pues tenemos verdad metiendo el pan esperando que se caliente bueno el horno ya está caliente y aquí tenemos a Flora aquí estamos aquí estamos y mira le falta Juliáncito que no viene ¿no? sí el Juliáncito Juliáncito y aquí tenemos a una compañerita de Julián miren qué bonita ¿cómo te llamas? no lo van a bajar sí todo el nombre ya es ¿y qué commissionρα? y aquí tenemos ya el pan y mire como queda es un chulo de pan el pan artesanal o No vamos a tener que llevar unas cuantas marquetas les dejo para un próximo video aquí tenemos a Flora miren a Flora ¡Ah, te lo hablo ahora!